que es el mapa RKS con múltiplo no ¡Sí! No Ahí Ok, eso Aquí está Lo que era Lo que era Lo que era Ya No ¡No No la planta nuclear como bien fluido es sarcasmo mochila homero hay que buscar homero si trabaja en una planta nuclear es un easter egg no, no lo conocía es un easter egg 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 que casita? en la... azul en la que estoy yo no, en la otra en la que estoy yo no, en la otra ah ya lo vi puta madre dispárales en los dos, dispárales pinquillo ahhh 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 no voy cargando ahhhh ven?... ven ya lo mato pute bebé el me salvado perdón perdón estoy aprendiendo apenas yo también ay que malo soy Deja si puedo ganar, no, ahí vengo Me voy a quedar que diga No, hombre Mi compañero se ha muerto Vamos a ver Aquí Y dos al oeste Oh, ahí 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 ¡Suscríbete!